Pero esa no es la guitarra que te compró Andrea. ¿Andrea me compró una guitarra? Con su última platita, Joel. ¿Y por qué no me la dio? A lo mejor estabas demasiado entusiasmado con la guitarra que te regaló Fernanda. Ay, Joel, por favor, hijo, acaba de salir, corre, corre que de repente no alcanzas. Anda, Joel, por favor, haz algo. ¿Por qué seré tan idiota? No solo me gasté toda mi plata en comprar esta guitarra, sino que además pedí prestado. ¿Todo para qué? Para que la tipita del frente le regale a Joel la mejor guitarra del mundo. ¡Qué pesada es esa chata, oye! Mal me cae Fernanda de las Casas en la cabezona. ¡Te odio! ¿Ahora qué me voy a hacer con esta guitarra cochina? Joel no la va a usar. Yo ni siquiera sé tocar. En cambio, voy a servir para que bote las malas energías. Voy a imaginar que la hija de Chucky está aquí y le voy a reventar la cabeza. ¡Guitarra! ¡Estos de una buena vez! ¡No, no, no, no! ¿Estás loca? Sí, sí estoy loca, por creer que podía competir con tu adorada Fernanda. Ahora, por favor, permiso que voy a descentralizar mis chacras. ¡Salud! ¡No, no, 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 no reviente mi guitarra, por favor, no reviente mi guitarra. ¿Tu guitarra? ¿Crees que tu guitarra era la que te regaló esa, una linda guitarra? ¡Esta no! ¿Qué guitarra hablas, ah? ¿Esa porquería que me dio Fernanda? ¿Esa guitarra toda desafinada? Es una guitarra de juguete, no sirve para nada. Si me la dio fue para burlarse de mí. Joel, gracias por querer tratar de levantarme de la niña. Pero me estás mintiendo, pues, porque yo sé que esa guitarra lo tiene todo. En cambio esta... En cambio esta... Esta me va a ayudar a componer la canción más bonita del mundo. Ya sé la letra de esa canción. Andrea, ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste. Andrea, 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 ¿puedes dejar de comportarte como una niña engreída? Ya te dije que no me gusta esa guitarra. No te creo. Bueno. No puedo negar que esa guitarra... ...es la guitarra que todo compositor con simpatía y carisma desea ir y de tener. Tampoco voy a negar que es una guitarra recontra cara, debe haber costado un huevo de plata. Tampoco puedo negar que es recontra profesional. Pero eso no es importante, Andrea. Lo importante es que esa guitarra no me la dieron con amor. ¿Sí? Escucha. ¿Escuchas? Todos los acuerdes que suenen de esta guitarra miran el nombre más maravilloso de la tierra. Andrea. Escuchame, mira, escucha, escucha. Escucha cómo suena. Andrea. ¿Ah? ¿Estás hablando en serio? No. Estoy copiando todo lo que dijo el galán de la telenovela de anoche. Claro que estoy hablando en serio. ¿Te vas a quedar con mi guitarra? Sí. Para siempre. ¿Qué vas a hacer con la guitarra que te regaló Fernandita? No. Se la voy a tirar por la cara. Sí. Le diré que no la necesito. Que mi novia recontra, riquichichichima, me dio otra guitarra. Y que es el instrumento que necesito para componer canciones de amor. Y cantárselas al oído. Siéntate. Estamos enamorados Compartiendo este corazón Uno a uno así muy pegados De nuestros besos extasiados Y viviendo un gran amor Andrea y yo Dice mi nombre en la canción No. Andrea y yo Ya te perdoné. Gracias. 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 Gracias por ver el video.